Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Vamos a trabajar la suma. Este curso de matemáticas está sumamente interesante, entre otras cosas porque hemos descubierto algunos errores que tenemos los padres, madres de familia que están trabajando con la enseñanza en casa o los padres que quieren colaborar con sus hijos apoyándolos en el aprendizaje de las matemáticas. Los profesores que trabajamos con niños pequeños o con adultos que están iniciando su aprendizaje formal sabemos que no es fácil trabajar las matemáticas, entre otras cosas porque hay un montón de mitos alrededor del tema. El odio hacia los profesores de matemáticas es indescriptible, entre otras cosas porque los profesores de matemáticas no aplican el hecho de explicar pasito a pasito para qué va a servir cada cosa. No todos. Yo tuve maravillosos profesores de matemáticas, pero no todos tienen esa bendición. Algunos nos encontramos con profesores como en todas las materias que no quieren tomarse el tiempo para explicar de qué va cada cosa. Nosotros lo que tenemos que hacer es dedicar un tiempo a explicar. Conforme han pasado los tiempos, los seres humanos necesitamos más explicaciones. Cuando usted y yo, que andamos rondando los 40 años, por ejemplo, no ando rondando los 40 años, ya di un saltito para ahí, para esa década. El punto es que los que estamos de mi generación nos enseñaban un montón de cosas de matemáticas y no cuestionábamos nada. Pero las generaciones cambian y los niños ahora cuestionan todo. ¿Y eso por qué? ¿Y para qué? Bueno, y expliquémosle. En la medida que le vamos explicando, los niños van tomando interés. No se aprende lo que no me interesa. Usted va a visitar a su abuela y su abuela quiere que usted aprenda a hacer la sopa de pollo que a ella le fascina. Y usted odia el pollo y odia la sopa. Y su abuela se deshace en explicaciones para que usted aprenda a cocinar la sopa de pollo. Y usted salió de ahí igual que comentó, porque a usted no le interesa aprender a hacer sopa de pollo. Pasa lo mismo con la suma. Pasa lo mismo con la resta, multiplicación, división, algoritmos, ecuaciones. No aprendemos porque no nos interesa. Ahora, si a mí me despierta en el interés, entonces yo voy a aprender eso. Hoy vamos a hablar de la suma. En la clase anterior hablamos generalidades de las cuatro operaciones básicas. Hoy vamos exclusivamente con la suma. La suma tiene dos elementos, sumando y total. Todos los elementos que aparecen en una suma, antes de la línea y del símbolo igual, se llaman sumando. El resultado de ese sumando, de toda la suma de ellos, es el total. Nada más, ahí no nos complicamos. La suma tiene propiedades. La propiedad conmutativa, la propiedad asociativa y el elemento neutro. Estas propiedades de la suma no permiten saber qué podemos obtener de la suma de las cantidades. En clase, a los estudiantes se les explica que el orden de la suma no afecta el resultado. Puedo tener en desorden todos los números y siempre me va a dar la misma cantidad en el total. Esa es la propiedad conmutativa. En la propiedad asociativa, similar a la anterior, podemos cambiar el orden de los sumandos y tener tres cantidades acá, 343 más 2, más 12. Y podemos invertir el 12 para acá, el 300 para acá. Y el resultado que vamos a obtener, aun cuando cambiemos las cantidades y los tamaños, siempre va a ser el mismo. Y el elemento neutro. El elemento neutro es el 0. No importa dónde lo sumemos, cuántas veces lo pongamos, no va a alterar la suma. Esto es, las propiedades de la suma y los elementos de la suma. Ahora vamos a pasar a algo mucho más delicado. Cuando los docentes queremos enseñar a sumar, o los padres, entramos en un terreno bastante escabroso. Y es que queremos que los chicos aprendan a sumar porque sí. Te dije en la clase anterior que no podemos manejar cantidades si no tenemos objetos. Yo traigo una serie de objetos y una serie de sugerencias para que trabajemos la suma. Pero quiero decirte algo antes de mostrarte los objetos. Hay una serie de tips para aprender a sumar que todos podemos poner en práctica. Cuando vas caminando con tu hijo y es un niño pequeño, entre preescolar hasta los 6, 7 años, podemos ir jugando con los números. Por ejemplo, mira, hoy vamos a ir viendo cantidades en los números de las casas. ¿Qué número tiene esa casa? ¿Y esa casa qué número tiene? ¿Y esa casa? Y no está haciendo suma, sino que solo te dice 22, 45, 1200 tanto. Le dices tú. ¿Por qué vamos así? Podemos identificar los números uno por uno. Uno, cuatro, tres, siete. Y no te va a leer la cantidad completa, pero te va a identificar número por número. Y es lo que queremos. Cuando vamos al restaurante, le das el menú y le dices que identifique, por ejemplo, cuántos números uno hay en el menú, cuántos números cinco hay en el menú. Le enseñas la guía telefónica, si es que todavía hay guías telefónicas en algunos lados. Y le pides que te marque con rojo y te encierre ahí en un circulito todos los números cinco, todos los números ocho. Hay formas de enseñar jugando. Por ejemplo, la enseñanza no es necesariamente sentar al niño enfrente de nosotros en la mesa y decirle, ahora voy a jugar a que yo soy tu maestra y yo te enseño. O en el caso de nosotros como docentes, jugamos con muchas cosas en el salón de clase con la intención de que los niños y las niñas aprendan jugando. La famosa gamificación, que se deriva del game, juego en inglés, y se ha españolizado la palabra y ahora dicen gamificación. Enseñar jugando. Cuando el niño no se da cuenta y está aprendiendo, no se siente presionado. Entonces podemos decirle, por ejemplo, ver las patentes o las placas de los autos y decirle que nos identifique qué número vio. A ver si vemos el mismo número en cada placa de auto. La idea es contar. Luego le decimos, vamos a contar los árboles que hay desde aquí hasta nuestra casa, desde aquí al supermercado, desde aquí hasta la iglesia y vamos contando la cantidad de árboles. A ver cuántas flores vimos hoy, a ver cuántas señoras vestidas de rojo nos encontramos. Y él está sumando y no se da cuenta. Y es lo que queremos. No le vamos a decir, hoy vamos a sumar, porque se acabó la diversión. Por favor, bajemos el tono de la enseñanza. Esto va exclusivamente para padres que están enseñando en casa. O para algunos docentes que todavía son nuevitos en la práctica docente. Vamos a bajarnos al nivel suyo, al nivel del niño. Y le vamos a enseñar desde su lugar. Igual, una persona adulta que está aprendiendo a sumar, por ejemplo, necesita que le enseñemos desde su lugar, no desde el mío. Y esa es la dificultad mayor que tenemos los profesores cuando estamos enseñando matemáticas, porque sabemos tanto, y enseño desde mi lugar de sabiduría y de conocimiento. No es así. Tengo que bajarme a su nivel y empezar a contar a partir de él. Por ejemplo, ¿cuántas veces la abuelita se rascó la cabeza hoy? Y él está jugando y dice, ya conté, y la abuelita se rascó cinco veces. Son sumas. Él está sumando y no se da cuenta. Y usted le está ayudando. Obvio, cuando ya empecemos con el material, para él va a ser sumamente sencillo, porque usted ya se lo ha enseñado. ¿Estamos bien? Ahora sí, vamos a pasar a la parte de los trucos. Y te digo una cosa más. No olvides ver la cajita de la descripción, porque te voy a dejar un link. Con diez, puede ser, diez truquitos para enseñar a sumar, vas a aprender cómo aplicarlo. Así que después de que veas este video, no te lo digo aquí porque no quiero que te aburras, quiero que vayas y leas el blog. Ahí vas a encontrar todos los tips para enseñar a sumar fácil, jugando. Yo te voy a dar algunas técnicas ahora y quiero que las pongas en práctica. Obviamente, a mí me mata ver que padres y madres de familia compren material para enseñar a sumar. Vamos a utilizar lo que tenemos en casa. Vamos a reciclar y vamos a enseñar. Vamos. Algunos profesores optan por trabajar con el lábaco. Si lo tienes, perfecto. Te pones a trabajar con él y no hay problema. Pero también podemos utilizar otras cosas. Estas semillitas, piedritas de cristal sirven para que los chicos cuenten. A mí me gusta utilizar objetos que llamen la atención, que sean diferentes. Porque la idea es sacarlos del típico número. Ya vamos a pasar al número y a la parte abstracta del asunto. Pero antes de llegar a eso, vamos a trabajar siempre con objetos. Entonces, vamos a poner dos recipientes. Vamos a poner en el lado derecho el objeto y acá lo vamos a pasar. Vamos a pasar uno. Si estamos en la escuela, el compañero docente, le vas a dar 10 objetos a cada niño. Te digo para que tengas el control de los objetos que ha repartido. 10 objetos y dos recipientes. Los recipientes estos son las bandejitas donde viene la fruta, las cosas que te dan en el supermercado. Yo las colecto y con esto trabajo. Las lavo y esto les doy a los niños. Yo no quiero que ustedes entren en gastos. Quiero que nos pongamos a reciclar todo lo que hay. Estas bandejitas sirven para lenguaje, sirven para matemáticas, sirven para sociales. Y estos son adornitos que tengo en la casa y los uso para esto. Y luego me lo llevo y lo vuelvo a poner de adorno. Bien. Indicamos que todos van a pasar uno. Y todos lo hacen. Cuando nos hemos asegurado que todos lo hicieran, pasamos al siguiente ejercicio. Ahora vamos a pasar dos. Ojo, no estoy diciendo que van a pasar otro más para que sean dos. Sino que vamos a agarrar dos de acá y lo vamos a poner abajo. Si usted está trabajando con un niño, con un solo niño en su casa, es mucho más fácil dar la indicación. Cuando estamos haciéndolo en la escuela, el profesor tiene que pegar dos carteles. En uno no hay nada y en el otro tiene rueditas. Y con cinta papel va colocando rueditas en el otro. Y los niños le van siguiendo. Ahora vamos a pasar tres. Y los niños van a imitar lo que usted está haciendo. Seguimos y vamos a colocar cuatro. Hasta ahí estamos perfectos. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a introducir el concepto de número. Para ello, vamos a utilizar pedacito de papel. Que obviamente usted lo tiene ya hecho. Y se lo va a entregar a los niños. Para que hagamos la respectiva asociación. Yo ya le dije esto. De número y numeral. Y le colocamos número a cada cuadrito. Y le ponemos el número uno al primero. El número dos al segundo. Número tres al tercero. Y número cuatro. Y acá estamos haciendo la asociación entre objetos. Hemos estado jugando y colocamos los números. Usted se preguntará. ¿Y hasta dónde voy a llegar con esto? Mi recomendación es. Cuando estamos empezando a trabajar con los chiquitos. Por favor, no exceda los números. Vamos a llegar. Cuando trabajamos con esto. Hasta el cinco. Estamos haciendo ejercicio de introducción a la suma. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a retirar estos objetos. Pero vamos a contarlos. Y apartamos esto. Y nos quedamos trabajando solo con estos. ¿Cuántos son? Y vamos a contar. Hasta que se domine la cantidad de números. Y cantidades de objetos que tenemos en esta bandeja. Cuando tenemos esto. Entonces vamos a introducir los números que corresponden. ¿Qué es lo que queremos hacer? Introducir de manera gradual el concepto de cantidad. Esta es una de las sugerencias. Vamos con otra. Tenemos dos recipientes. En este yo he hecho palitos de papel. Si quieres saber cómo se hacen estos palitos de papel. Yo te voy a hacer un video. Y te lo voy a dejar acá. Para que aprendas a hacerlo con revistas. Estos te sirven mucho para que los chicos aprendan a contar. Un recipiente vacío de papas. Y lo que vamos a hacer es utilizar el recipiente vacío de papas. Para pasar objetos. Siempre el vacío lo vamos a dejar de lado. Izquierdo. Estamos estimulando el cerebro. Si lo dejamos del otro lado. No pasa nada. No es que el cerebro del niño se va a retorcer. Y va a caer en un agujero negro de desconocimiento. No. Esta es una mera estrategia. Que por ahí me sugirieron. Unos colegas psicopedagogos. Que me dicen que les ha funcionado con los niños. Con los que ellos están trabajando. Aquí tenemos entonces la lateralidad. Por supuesto. Y le decimos a los niños. Que con su mano derecha van a colocar palitos dentro del recipiente de papas vacío. Hablamos en la clase anterior de unidades, decenas y centenas. Bueno. Cada uno de estos vale 10. Cada palito. Entonces vamos a poner 10. Y contamos en alto. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Estos son los palitos con los que vamos a trabajar. En teoría lo que vamos a estar haciendo es enseñando decenas. Ya viste las unidades en el ejercicio anterior. Aquí vamos a trabajar las decenas. Entonces vamos a retirar esto y le vamos a decir. Coloque 3 decenas. Si cada uno vale 10, el niño sabe que va a colocar 10, 20, 30. Que la retire. Ahora va a colocar una decena. Y le vamos a decir que le sume 4 decenas más. Y ahora que me diga cuántas decenas tiene aquí. Está sumando y está jugando. Y no va a pasar de estos palitos. Son 10 palitos y el recipiente de papas. Este es otro ejercicio que puedes hacer fácilmente para aprender a sumar con los niños. En la escuela o en la casa. Ahora vamos con las centenas. Vamos a usar tubos de cartón. De los de papel higiénico o de cocina. No recomiendo tanto los de cocina porque son bien largos. Y te hacen un gran volumen en el cupitre o en el escritorio. En cambio los de papel higiénico son más cortitos. Y te permiten manejarlos mejor. ¿Qué vamos a hacer? Bueno. Hemos estado sumando con objetos, unidades y decenas. Las centenas, que es para que aprendamos a sumar con cantidades grandes. Vamos a trabajarlas así. Vamos a tomar un color de papel. Una página de papel de color. Para decirlo bien. Y vamos a ponerle a cada tubo de papel un valor. Si quieres ya lo tienes hecho. De hecho, les recomiendo que lo hagan antes de que se lo den a los chicos. Para que ellos solo se dediquen a trabajar. Nosotros lo que vamos a hacer es. Les estoy mostrando así rapidito. No me gusta hacer los videos largos. Porque la gente pierde la atención muy pronto. Y yo necesito que ustedes atiendan bien como es esto. Para que no me pregunten después lo que ya salió en el video. Muchas personas me preguntan lo que en el video ya está explicado. Entonces, para evitarnos la duplicidad. Hago esto. Díganme por favor si quieren que haga un video de preguntas y respuestas. Porque me dejan muchas preguntas. Y quiero saber si leen las respuestas. O no las leen. Y entonces mejor me dedico a hacer un video exclusivamente. Solo para responder las dudas que a veces quedan cuando se hacen estos videos. Y yo aquí estoy hablando sola. Y a lo mejor usted dice. Sí, pero yo quiero saber. Y yo no le logro contestar por ti. No me imagino que le puede generar dudas a algo. Así que quiero mandarle un saludito a esas mamis que me están escribiendo. Que están preocupadas por sus niños. Por favor, si su niño tiene 3 años, 4 años, no se desespere mami. Hay tiempo todavía para que su bebecito aprenda. Recuerde que el cerebro del ser humano termina de desarrollarse hasta los 14 años. Antes de eso, los niños están en proceso de desarrollo. Uno más rápido, otro más lento. Pero no significa que su niño tiene problemas de aprendizaje. Que no se ponga a andar viendo cosas y asustándose y pensando que usted tiene un niño con problemas. Y si tiene un niño con problemas, lo vamos a solucionar. Pero no se desespere. No hay que estar asustado antes de tiempo. A cada tubo de cartón le hemos asignado un valor. El valor de estos tubos es de 100. Cuando vamos a trabajar estas cantidades, lo que precisamos es... Obviamente estos lo van a hacer hasta 900. No haga mil porque confunda. Recuerde que en mil ya estamos trabajando 4 unidades y hasta este momento estamos llegando a las 3. Estamos trabajando unidades, decenas y centenas. No hemos llegado a mil. Cuando estamos enseñando a sumar, tenemos que asegurarnos que sume correctamente con unidades. Que suma correctamente con decenas. Y luego avanzamos a las centenas. Entonces cuando tenemos esto, lo que nosotras necesitamos, nosotros como padres, madres, hacer es que el niño tenga papel y lápiz acá y que traslade lo que va a sumar. Si yo le digo que este es 100, que este vale 100, puedo jugar con el hecho de ponerle 100 a otro tubo. Y todos los tubos valen 100. Y que luego agarre dos tubos y que les asigne este valor. Aquí hay 200 porque cada uno vale 100. Y lo colocamos de esta forma. Entonces lo que yo estoy haciendo es introduciendo el concepto de centena. Ya no son unidades. Esto tiene otro valor. Y voy a colocar así. Lo enseño yo y luego lo pongo a trabajar a ellos. En casa es mucho más fácil porque, insisto, si solo estamos trabajando con un niño o dos, es mucho más sencillo que ellos se ubiquen. Podemos colectar 20, 30 cartones de papel higiénico y se ponen a trabajar identificando cantidades. Lo mismo se puede hacer para trabajar, por ejemplo, con los clips que se usan para la ropa. Y hacemos esto para que no se rueden y no tengamos un desorden. Esto es fácil de trabajar con ellos. Les gusta, porque a los niños les gusta sentir que están jugando. Recuerde que ellos no tienen la obligación de estar en algo formal y aburrido. Entonces, estamos aprendiendo a sumar de manera divertida. Luego usted puede empezar a introducir combinaciones. Centenas, unidades y decenas. Y hemos aprendido todo esto en una sola clase. Si no les va a disgustar a los niños, aprenden, se divierten. Y sobre todo, nosotros no estamos presionándolos ni haciendo que ellos sientan que están en un ambiente hostil donde les enseñan cosas que ellos no van a aprender. No olviden visitar el link que les estoy dejando en la cajita de descripción donde les dejo un montón de tips para aprender a sumar de manera sencilla sin que los niños se sientan presionados, sin que los estudiantes se sientan presionados porque sé que hay adolescentes o chicos con necesidades especiales que también están trabajando esto. Todos estos materiales, estos pueden ser botones, no necesariamente piedritas. Botones, puede utilizar frijoles, semillas de maíz. Nada de gastos, piedritas incluso. Y nos ponemos a trabajar y a sumar. Esta ha sido la clase de la suma. Más ampliación se las dejo en la descripción. No olviden, por favor, compartir este video con padres, madres de familia, con compañeros docentes que estén trabajando este tipo de contenidos o con docentes en formación que les va a venir muy bien. Gracias por estar ahí. Les saludo Alba Jiménez y nos encontramos en el próximo video donde vamos a trabajar la resta. Esto, la próxima semana, siempre en este curso. Cómo aprender nosotros a enseñar matemáticas. Que estén muy bien. Chao.